Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de un nuevo video de Warframe Vídeo número 7 de anuncios y noticias aquí en el canal A ver, chicos Sabíamos que esto iba a pasar Cuando yo prometí la semana pasada que iba a traer esto en domingo No había caído en que el sábado era la Tenocón Incluso hasta ahora, todavía no acabo de comprender bien todo lo que enseñaron Voy a intentar resumir todo lo buenamente que pueda Y si me equivoco o me dejo algo, ya lo resolveremos la semana que viene Entonces, empezamos con lo que sí que tenemos seguro Y que está ahora mismo en el juego El nuevo Acceso Prime El cual es de Wukong Prime, la Sush Prime y la Nincondi Prime El paquete ya está en la tienda para poder comprarlo E incluye los accesorios, una ciendana, una armadura y un patrón para Kubrok Un nuevo efímero, potenciadores y el kit para poder hacer el Kubrok Pero como ya saben, cada vez que hay un acceso Prime También vamos a poder farmear al Warframe y a sus armas Las nuevas reliquias de Kukong Prime, la Sush Prime y la Nincondi Prime Las están viendo en pantalla El Heiko Editor del Futuro las va a poner y así nos ahorramos tiempo Estas reliquias se pueden farmear casi en cualquier parte Pero si me preguntan a mí, a mí me gustan farmearlas En la supervivencia del de relicto Ahí salen prácticamente todas Pero si quieren reliquias específicas Para las Leaf yo les recomiendo una excavación en la Tierra Si van en grupo, lo pueden hacer súper rápido Cada excavadora les puede dar una reliquia Para las Meso, una defensa en Júpiter Eo, ahí nos pueden dar en las dos primeras rondas reliquias Meso Y para las Neo y Axie Lo que siempre recomiendo Ir a Shinny en Ceres Una Interceptación Las dos primeras rondas nos dan reliquias Neo Y las dos siguientes reliquias Axie Pasando a otra cosa Ya tenemos aquí la Serie 2 de Onda Nocturna Ya saben, esta especie de pase de batalla En donde por hacer retos Dentro del juego nos van dando premios Hay muchas cosas interesantes que podemos conseguir Esta vez la historia que nos cuentan Es sobre un niño Que ha sido revivido por la infestación Y ahora se ha convertido en una especie de profeta Si quieren ya hablamos de esto en otro vídeo Pero vamos con lo siguiente A partir de aquí ya vienen trailers De lo que va a venir en el futuro Lo más próximo La Nueva Guerra Nos enseñan una invasión sentient En lo que parece que es Las llanuras de Idolón Nos dejan con la intriga Pero nos dicen que esta nueva aventura Va a llegar para fiestas de fin de año Nueva cinemática De introducción al juego No sé todavía si esto ya está Cuando empiezas a jugar Warframe Pero ahora que ya estamos Como saben voy a empezar una nueva serie En donde empiece a jugar Warframe Desde cero Por lo que veo les ha gustado la idea Así que aquí va una pregunta ¿Qué Warframe me escojo para empezar a jugar? Esa decisión se las dejo a ustedes Voy a abrir una encuesta En las tarjetas de arriba a la derecha Para que puedan elegir Obvio solo va a ser mi primer Warframe No quiere decir que después no me haga otro Pero si gran parte de la historia Me lo voy a tener que pasar con ese Seguimos En la Tenocon nos mostraron un gameplay Muy muy largo De casi una hora Sobre la nueva actualización Que se viene en el futuro Warframe Empirio Como se diga Nos enseñaron la nave Rauljack Como se maneja Nuevos enemigos Algo así como un nuevo semi-boss Tipo Nemesis Que va a revivir cada vez que lo matas Nos van a cambiar El aspecto de nuestra nave personal Ahora va a venir con un enorme cristal arriba Para poder ver nuestro Rauljack Podríamos pasarnos hablando De ese gameplay Prácticamente todo un vídeo Pero esto es un resumen Y como la actualización Todavía está un poco lejos De llegar Tenemos tiempo todavía Para poder hablar sobre ello De todas maneras Si quieren ver el gameplay Y todos los vídeos que muestre Los links están abajo En la descripción Y aquí es cuando Warframe Ya se empieza a parecer un poco Dark Souls Vamos a tener invocaciones Poniendo una marca en el suelo A ver No es una marca Es un palo Que se pone Y así nos podemos unir A una misión de Rauljack Nos mostraron el diseño De los nuevos Warframes Orstein y Smoke Ah no disculpen Graus Y Grindel Antes de que se me olvide Vamos a hacer una pequeña pausa Para decirle Los códigos de regalo De la Tenocon Más uno Que acaban de dar Justo ahora Si quieren canjear Estos códigos Tienen que ir Al mercado de su nave Y darle al botón De canjear código De la parte inferior Con estos códigos Van a obtener 500 ducados Para gastárselos En Baroqueater Potenciador de 3 días De créditos Un cuadro Del Celafón Simaris Para ponerlo por su nave De adorno Y un grifo Que no se de que es Porque todavía no lo he visto Pero ahí se los dejo Les voy a dar Unos segundos Para que los apunten Y después los pongan Cuando entren al juego Tarari 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 Bueno ya Continuamos Otro trailer Esta vez Sobre el próximo Mundo abierto Que va a haber en Warframe Al parecer va a haber Una brecha Espacio-tiempo Muy loca Y en este mundo Nuestro Teno Se va a convertir en adulto Y ya no va a poder usar Los poderes del vacío Muy japonés Todo esto ¿no? Solo los niños Pueden tener poderes Y los adultos no A cambio de esto Parece que vamos a poder usar Las armas Que usaba nuestro Warframe Y también montar En un caballo Orokin Muy raro Ese mundo Se va a llamar Paradox Algo Que parece un trabalenguas Daubiri Dauburu Duriri Bueno la verdad No sé cómo se diga Y ya lo último Que esto sí No lo he entendido Muy bien Pero al parecer Vamos a poder ganar Un viaje Al espacio Jugando Warframe Buah De verdad suena loquísimo Este trailer También lo enseñaron En la Tenocon Y nos hablan Sobre un viaje Al espacio Valorado En 250 mil dólares Que así nos podemos Convertir En un verdadero ninja Espacial Y todo el cuento La verdad No sé muy bien Cómo va esto De lo que me he enterado Es que solamente Jugando Warframe Estás ya participando Esto del viaje espacial Termina El 31 de diciembre Pueden seguir El hashtag Space Ninja Para tener más Información Pero yo también En las próximas semanas Se las iré diciendo Cuando me entere mejor Y ya está Como siempre chicos Espero que este video Les haya gustado Y si es así Recuerden dejar su like Comentar y suscribirse Para que vean más contenido Del que subo Conmigo ya será Hasta el siguiente video De Warframe Adiós chicos Adiós